Miren, los partidos políticos, en la etapa moderna, ya no en la postmoderna, en la moderna, se constituyeron en promotores de transformaciones reales, incluso en el marco de la bipolaridad que ideológicamente definió al mundo durante casi todo el siglo XX. Esa división ideológica forzó la construcción de concepciones transformadoras reales en los partidos políticos y esto se levantaba como bandera esencial de su existencia. Pero, con la prostitución de ellos, fueron tornándose cada vez más conservadores y menos proclives a la transformación. Y por tanto, ya hoy los tenemos convertidos en receptores del desahogo de las frustraciones, con lo que se le ha confiado la dirección del Estado. Eso hace que la gente, cuando ejerce el poder, se abrace a la continuidad en el mismo de manera irrefrenable, ilimitada, y llegan a cometer errores como el que cometió Evo Morales, que logró transformar esa sociedad, de una sociedad donde lo único que crecía era el hambre, asombrosamente en una sociedad donde lo que crecía era la equidad. Oigan eso. La preocupación fundamental de los hombres más preclaros del mundo en la distinta sociedad y ahora mismo es por aumentar los índices de equidad, mientras que Evo Morales logra trabajar la equidad y aumentar el índice de equidad en Bolivia, de manera asombrosa, sin tener condiciones especiales, sin ser un científico, sin ser un político curtido en la construcción de nuevos paradigmas, logra esto, pero cometió un pecado, un error. No entendió que el agotamiento que se define por una relación continua entre el poder y el pueblo determina la conclusión de la gestión y hay que abrir espacio para una pausa. Eso lo entendieron bien los chilenos. Por eso Chile viene a tener una crisis, no política, sino una crisis de equidad, ni siquiera una crisis derivada de injusticia social, sino puramente de equidad, que es una etapa superior del desarrollo como aspiración del hombre común, la construcción de la equidad, pero estabilidad ha tenido después de la dictadura permanentemente porque se ha administrado bien el tema de la conclusión de los mandatos. El PLD fue un partido que se construyó en el seno de la juventud de la década del 70, final de los 70 y principios del 80, se construyó el PLD, sobre la base de vender la transformación de la sociedad dominicana y particularmente del Estado dominicano. Pero en la medida en que se fueron corrompiendo los actores fundamentales de la organización, se fue tornando más conservador y por eso la lucha final que desemboca en la división del PLD fue una lucha estimulada por la necesidad de continuidad de un hombre que había gobernado tres periodos, cuatro periodos, el país, y de otro que pretendía superarlo a él. Y esa lucha entre ellos dos, simple por la continuidad, por no entender lo que Evo entiende ahora como un error, acaba de declarar Evo que su error fue volverse a presentar, y eso llevó a Bolivia a un retroceso. Hoy Bolivia está en manos de una loca, que no puede llamársele de otra manera, de un ser humano que tiene dificultad para conectarse con la realidad en que se desenvuelve, pero fue por culpa de Evo. El PLD debió entender eso, y debió entenderlo, y no intentar meternos en el lío que aparentemente pretende meternos con Gonzalo. Y digo Gonzalo, porque Gonzalo no está preparado para gobernar República Dominicana. Por eso ni siquiera lo han podido convertir en un candidato desde el 6 de octubre, no, desde antes del 6 de octubre, desde antes de la primaria, hasta hoy trabajándolo, 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 no han podido convertirlo en un candidato. Todavía el PLD lo carga, porque el PLD está más alto que él. Y con una diferencia grande tiene el PLD de Gonzalo Castillo, porque no han podido construirlo, porque es un invento. ¿Podrá ser presidente de la República? Yo no digo que no, porque el poder es capaz de convertirlo. Los que no saben eso son la oposición, que eso es posible. Pero, pueden convertirlo en presidente, pero es un invento que no responde a ninguna lógica política, ni a ninguna lógica histórica, ni a ningún esquema de pensamiento que guarde relación con la realidad. Eso puede ser una obsesión, eso puede ser un empecinamiento, pero la verdad es que eso expone a la sociedad a que retrocedamos más de lo que estamos, porque él no tiene, no creo que tenga idea de lo que debe ser una sociedad que supere la que tenemos hoy.